¡Ontas a las torrentes! ¡Ontas a la torre! ¡Sector que le presenta... ¡Sector 4! ¡La gente corta! ¡Nabora! ¡Deje a la torre! ¡Nombres del padre! Un, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Un, dos, tres, 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 dos, tres, dos, tres, 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 tres Palita, caldo de gallina criolla, color favorito, el verde, su pasatiempo, pastolar, ovejas, persona a quien nos mira, a Dios y a Amar. Reflexión, ánimo a todos los jóvenes a que participemos en las actividades cívicas, deportivas y culturales. Fuertes aplausos a Santa Evelina Pampón, Tucumán. Aplausos a Santa Evelina Pampón. Ahora ha llegado el momento especial, el momento que define... Aplausos a Santa Evelina Pampón. Aplausos a Santa Evelina Pampón. Aplausos a Santa Evelina Pampón. Aplausos a Santa Evelina Pampón.